¿Dónde vas? ¿Dónde vas, niña? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que no escape, 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 pa. ¡Adoquen! Chicos, chicas, espero que se encuentren muy, 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 muy bien. Y sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video más para el canal. ¡Sí! Para esta ocasión, chicos, chicas, me gustaría probar otro, sí, otro juego más de Yandere Simulator para teléfonos. ¡No mames, otra vez! Esta vez se llama Android, le quitaron la Y, increíble. ¡Increíble! Pero más increíble que eso es el juego. A poco, sí, chiblin. Al menos, por lo poco que vi, se ve bastante, bastante prometedor. Si alguien lo quisiera jugar, pues, por ahí tienen al creador, Gael Def. Pero bueno, vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar. Pinta bien, ¿eh? Pinta bien, mira nada más este menú. Abril 2016. Regrésenme a 2016. Tres días y dos noches nomás. Pa pasar tres días y dos noches en el 2016. ¡Ah, qué escuela más bonita, eh! ¡Qué escuela más bonita! Uno siempre regresa donde fue feliz. Es bellísimo. La primera versión, la primera escuela de Yandere Simulator. Me encanta. Enamorado estoy de esto. ¿Y ojito? ¿Kizana? No. ¿Sí, Kizana? Kizana con el pelo de Megami. Increíble, ¿eh? Esto de acá parecía ser... Amai, tal vez. Aquí está Kizana. ¿Cómo te llamé a ti? Ah, no, tú eres Kokona. Dios, me estoy haciendo un lío, ¿eh? Me estoy haciendo un lío. Por acá está Osana y Rival Chan hablando. ¿Qué pasa, chicas? ¿Me juntan? ¿Puedo jugar con ustedes? Híjole. Yo creo que no se va a poder. ¿Qué es esto? ¿Una maestra? ¿Usando la capa invisible de Harry Potter? Me encanta. Me encanta. ¡Uh! Aquí tenemos los uniformes para... Para cambiarnos cuando hagamos un crimen. ¿Y tú? ¿Y tú qué haces aquí? Tú eres la hija de la mujer que traiciona a mi madre. ¿Qué haces aquí? No te quiero. Largo de mi vista. Y por aquí... Qué bien lo recuerdo, ¿eh? Aquí estaba el incinerador. ¡Me encanta! Aquí está el cubito. El cubito Minecraft. Y la ecova. Aquí tenemos todos los elementos para deshacernos de nuestros rivales. Y ojito. ¿Esa puerta qué es? Esa puerta que nos indica. Quiero ir. ¿Qué misterios habrá? ¿Qué misterios hay por aquí? ¿Por qué está este signo de interrogación? ¿Qué dice? ¿Conoce a Info-Chan en la salida al final del día? ¿Explora la escuela? Algo así dice mi inglés, ¿eh? Algo así dice mi inglés. Creo que al final del día nos vamos a tener que ver con Info-Chan. Por aquí. ¿Por qué no está, verdad? ¿Info? La sensibilidad un poco, un poco rara. ¿Me puedo salir, gente? ¿Sí? Ya lo noté. Me robo el coche y me voy. Me robo el coche y me voy. Me robo el coche. No me dejan robar el coche, maldita sea. ¡Maldita sea! ¿Me puedo ir a mi casa? Déjenme irme a mi casa. ¿Qué es esto? No. Vivimos en una simulación, gente. Una cueva de este lado. What the fuck? Bueno, un túnel. ¿Hola? ¿It? ¿Payaso eso? Pennywise. ¿Estás por aquí? ¡Ey! Me gusta. Hallaron los videojuegos. O sea, tonto. ¿Pero qué tonto eres? Hallaron los juegos para teléfonos. Siempre se le ve más contenta, ¿no? Me gusta. Me gusta esta clase de hallanos, la verdad. Te soy honesto. ¡Ey, ojito! A ver. Esto sí que lo tenemos en las versiones de 2015, ¿no? En nuestra escuela. ¿Pero esto? Esto no lo recuerdo. Yo sí te soy sincero. Tenemos una fuente donde había un chorrito que se hacía grandote y se hacía chiquito. Porque estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. ¿Me subo aquí? Déjenme subir. Quiero subir para arriba. Salta, como en el Mario Bros. No me dejan subir. No me dejan subir al comedor. O al comedero. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se dice a eso? No lo sé. Senpai, ¿eh? Senpai rodeado de unas cuantas chicas. Celos estoy sintiendo ahora mismo, ¿eh? Celos. Se está volviendo salvaje. Celos de tu boca cuando besas a otra chica. Tengo celos. Increíble. ¿What? ¿Y ustedes? ¿Son nuevas estudiantes? ¿De nuevo ingreso? Me gusta, ¿eh? Esta chica me agrada su estilo, ¿eh? Me agrada su estilo. ¡Ey, soy yo! Soy yo con el palo amarillo. Y enojada. Aquí no estoy enojada. Estoy feliz. ¿Mi clon? ¿You two clones de sombra me gustan? Otra cojona y otra... ¡Oh, no! Esta chica se parece a... Ay, ¿cómo se llama ese anime? No me acuerdo del nombre del anime. Pero les pondré una foto a un lado, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Qué se parece? ¿Qué canso yo no saquicun? Me he acordado. ¿Y tú? ¿Eres la rival demoníaca? No. ¿Te pareces? Pero no. ¿Eres su prima, tal vez? ¿Cómo te llamas? ¿Puedo tomarle una foto? ¿Cómo le tomo una foto? ¿Cómo tomo una foto? X. Mano. Una que se trata. Muerte. Con esto te doy muerte, ¿eh? No me provoques o conocerás esta calaverita, ¿eh? Cuidado. Cuidado, niña. ¡Cuidadito! Y acá es la de Evangelion. ¿Quién es esta chica? ¿Quién? Sí, es la bibliotecaria, ¿eh? Me encanta. Bueno. Antes de entrar a la escuela, vamos a echar un último vistazo aquí. Que parece ser que es la... Ay, la cocina. No, no se me viene el nombre ahorita. Donde todos los estudiantes comen, ¿vale? El comedero. Ni que puede ser animales, friki, ¿sabes? Oh, what the fuck. Puedo atravesar aquí, ¿eh? Y las puedo empujar. Hola, guapa. ¿Me das una coca? Digo, no me pagan. Ahem. Eh. Dame una soda. Y un emparedado de mantequilla, por favor. ¿What? Son yos. Pero púrpuras. No terminadas. ¿Me puedo sentar con ustedes? ¿Cómo me siento? Déjenme sentarme. Ok. No me siento con ustedes. Y a Mai, ¿no? Que es quien invita a la gente a comer. Me agrada. Bueno, ya. Suficiente de explorar. De ser dora la exploradora. ¡Por fuera! Ahora seremos dora la exploradora por dentro de la universidad. Típicas estudiantes que se quedaban mirando el casillero. ¿Por qué? No lo sé. ¿Tenemos salón? No tenemos salón. Pero tenemos puertas que funcionan como ventanas. Me encanta. Me encanta. ¿Por acá? ¡Ey! Computadoras. Las computadoras de gobierno. Déjenme entrar a jugar Minecraft. A jugar. ¿Qué se juega en estos días? Yo en mis épocas jugaba Halo con mis amigos. Eh. ¿Hola? ¿Salón de clase? ¿Se puede abrir? Tucu, tucu. ¡Abre! ¡Abre! No se abre, Gen. No se abre. Bueno, al menos espero que haya armas, ¿sabes? ¿Qué es lo importante? Si no, ¿qué voy a hacer? ¡Nada! ¡Ujú! ¡Es infuchar, gente! ¡Uy! No puedo agachar. Sé que estás ahí. Vete ahora. No hay nada que ver por aquí. Tengo curiosidad. La curiosidad mato al gato. Déjame pasar. ¡Eh! Mira, tiene su... Su cabello largo, ¿no? Bueno, mediano. No lo sé. Pero me agrada, me agrada. En fin. ¿Mi salón? ¿Dónde voy yo? ¿Me tiro? ¡Hola! ¡Saludos! Bueno, sigo subiendo al techo. A ver qué hay. A ver si hay algo, por favor. Una banquita. Midori. Midori, hermosa. Cómo te quiero, Midori. Te quiero. Voy a repetir la serie de Midori, ¿eh, gente? Pero esta vez en un solo video. Es que me encantaba el planeta Midori. Te lo juro, lo extraño. ¿Qué dice aquí? Me habla a través del techo. Bueno, a ver. ¿Armas hay? Me estoy empezando a asustar. ¿Armas hay? No me hagas esto, gente. O sea, no me hagas esto, juego. Si no, no subo el video. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿What? ¿No hay armas? No me hagas esto. Don't do it, this to it. Si no, con las manos. A puño limpio. Pa, pa. Soy boxeadora profesional. Mira, los... ¿El para qué cosa? ¿De quién? Los objetivos actuales es explorar la escuela. Ya la exploré. A no ser que quiera que encuentre algo en específico. Míralo. Míralo, otro signo del Mario Bros. A ver, ¿qué me dicen aquí? ¡Ah! ¡Migami! Con el pelo negro. Sí, soy yo. No lo sé. Yo vi un signo aquí flotando y quise venir. No, no vengo contigo. Me estás dando miedo. No me voy de aquí. Eh, a estudiar entonces, ¿no? Yo creo. ¡A estudiar! Yo creo. Aquí está. Me tengo que ver con Infochan después de clase. ¿Cómo estudio? Quiero estudiar. Soy responsable. ¿What? ¿Cómo estudio? ¿Qué es este candado? ¡Oh! ¿Puedo acceder? ¡Ah! No me digas que puedo hacer que llueve. ¡Está lloviendo, gente! ¡Métamelo fuera! Cierra esto. ¿Está lloviendo? Quiero salir afuera porque de repente se puso esto modo Silent Hill. Tengo miedo. Prepárate porque estos son los 7 yanderes más perturbadores del mundo. Mira qué escuela. ¿Para esto son mis impuestos? ¿Para esto pago la colegiatura? ¿Para que haya goteras dentro de la escuela? Nah. Estafa. Estafa. ¡Miren qué bonito! ¡Es terrible! ¡Qué bonito! Casi no se ve, la verdad. No te voy a mentir. Pero me agrada. Es que ¿cuándo van a instalar lluvia en Yandere Simulator? El día que hagan esa actualización voy a hacer el... ¡Oh! ¡Si hay armas, gente! ¡Si hay armas! ¡Excelente! Bueno, el día que hagan esa actualización voy a ser el hombre más feliz del mundo. ¿Y tú? ¿Quién eres? Hmm. Cabello rosa. Pero no eres... Dios, ¿cómo se llama Mirai Nikki? No se llama así. El anime sí, pero la chica no. ¡Juno! Pues es el chico. No, es... Juno es la chica, porque Juno dice... ¡Yuki! ¡Yuki, yuki, yuki, yuki! Vamos a matarla. Yo soy la verdadera Yandere. Nada de Yuki es por aquí. ¿Cómo la tomo? Así. Así. Vale, la tengo. Una katana. ¡No puede haber dos Yanderes aquí! Últimas palabras. ¡Casa de Juno! ¡Muere! ¡Oh! ¡Adoken! ¡Oh! ¡What the fuck! Y la empuja, eh. Tengo poderes. ¡Tengo poderes! ¡Alejense! ¿Raiberu me detendrá? Pues la mato ya primero. ¡Mátala, mátala, 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 mátala! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ponga resistencia! ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Rival Chan es muy fuerte. Es demasiado fuerte. ¿Qué tal, gente? Soy su amigable vecino, el gatito Yandere. Simplemente para recordarles que si les está gustando esto, no olviden dejar un gran like y también suscribirse a este humilde canal. Los TQM. ¡Besos! Vale, tengo una segunda oportunidad, gente. No pasó nada. ¡Nandemonay! A ver, espérate. Quiero probar más. ¿Qué es esto? ¡Vive Mode! ¡What! ¡Qué hermoso! Es bellísimo. El cielo resplandece a mi alrededor. ¡Oh, Dios mío! La verdad es que con este ambiente ni ganas dan de... de ponerme en modo asesina. Te soy sincero, eh. ¡Qué hermoso, eh! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, gente! ¡Qué hermoso! Tengo ganas de hacer amigos. Perdóname. Perdóname por haberte hecho daño. ¿Que de qué estoy hablando? De nada. Olvídalo. Eso fue en otra vida. Estoy loca, gente. Estoy loca. ¿Sí? Ya lo noté. Dame más. ¿Qué tenemos? Minimalistic. Uy, off. Mira, me encanta cómo estoy ahí como un Digimon presentándonos. Clotes, que me puedo cambiar de ropa. ¡Winter! A ver. Ah, este uniforme, ¿qué? ¡Está horrible! Ey, déjame cambiarme otra vez. Ya no me deja cambiarme. Bueno, pues... Pues me quedaré así. ¡Está horrible! A ver, ¿qué más hay? Spawn, Custom, Student, Yandere, Q, Mode. ¿Qué es esto? ¡Oh! What the fuck. What the fuck. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué soy yo? ¿Qué aberración es esta? Ya no quiero vivir. No quiero vivir. Y ustedes se vienen conmigo. ¡Chu-chu-chu-chukí! Maestra. Adiós. Mueras. No me deja eliminarla. Pues nada, mato a esta chiva. Eh, no me deja matarla. Ah, es que no es con ese, friki. Pero qué tonto eres. Es con este botón. Vale, regreso con la maestra. Pa, pa. ¡No! La maestra invisible es demasiado poderosa. No puedo contra ella. Oh. Ahora Senpai nunca me amará. Ojo, snap. Mira, ¿cómo puedo acceder a esto? Nah, no se puede. ¡No se puede! Cosmo, eh, repito. ¡Pito! A ver, dame más. Quiero más. Ya no hay más. Hmm. Bueno. Eh... Me pongo esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo sé. Me agrada. Venga. Senpai, guapo. Mira, ¿te gustó? ¡Uh! ¡Ay! Estoy muy penua. A ver, ya. Vamos a intentar una vez más tomar clase. A ver, espérate, espérate, espérate. Creo que se me borraron todos los datos. Vamos a intentarlo una vez más, lo de los signos de interrogación. Sigue ahí. Ahí está. Ahí está. Vamos a resolver el misterio. ¿Cómo es Cuidu? Vale. Mira, ahí está. Vete con Info-chan a través de la salida al final del día. Uy, que me choco, que me choco. A ver. Me encanta explorar. Según yo, el árbol está detrás, ¿no? Y según yo, en el árbol estaba la fantasma antes de que estuviese en el baño. ¿Estará aquí? ¿Fantasma-chan? ¡Sí, esto! Ven eso, gente. Ahí está la fantasma. Antes de que estuviera en el baño. La atravieso, ¿eh? Oh, desapareció. ¿Se rió? No sé si se rió. Es que está la música, ¿sabes? Uy, me ha poseído, ¿eh? Creo que me poseyó. Me están entrando ganas de... ¡Ah, mírame! Eso estaba antes. Me puso roja. ¿What the fuck? Estoy poseída. Estoy poseída, gente. A ver, segundo signo de interrogación. Sí, soy yo. Vale, no me dio más datos. ¿Y me deja ahora ir a estudiar o no? Déjame estudiar. ¡Quiero estudiar! Estoy presionando todo. No me deja estudiar. ¡Maldita sea! A ver, vamos a buscar a ver si apareció de casualidad otro signo de interrogación. ¿Info? Dame más pistas, que no lo entiendo. No sé qué tengo que hacer. Dime algo, Midori. Algo. ¿A poco, Citilin? Parece ser que no, ¿eh? No veo ningún signo por aquí ni por allá. A ver, de aquí en la altura veo. ¿Hay algo? Cuando vean signo, digan... ¡Signo! No hay nada. De este lado ahora. Ustedes me dicen, ¿vale? ¿Ven algo? No veo nada, eh, la verdad. No veo nada aún ahí. Oh, espérate. Son las 8.44. A lo mejor no me deja tomar clase hasta las 9 o algo así puede ser. Es lo único que se me ocurre, es que no me deja interactuar. Es lo único que se me ocurre. Me choco, me choco. A ver, ¿me dejas estudiar? Quiero estudiar, que soy responsable. No me deja. Pues nada, esperemos 3 minutos para que sean las 9. Y me deje estudiar. Espero. Listo, es hora. ¿Me deja estudiar? No me deja. ¡No! No sé qué hacer ahora, eh. No sé qué hacer ahora. Quiero seguir la historia. Me quiero ver con Infochan a ver qué me cuenta. Pero no me deja estudiar. ¿A qué horas piensan ir a estudiar, bola de flojos? A ver, mínimo puedo hablar con alguien. Hola, me llamo Ayano. ¿Quieres ser mi amiga? No, no quieres ser mi amiga, no me deja hablarle. No hay nada. Y como no me deja estudiar, la misión va a ser entonces eliminar a alguien y deshacernos de las evidencias. Cosa que creo que va a ser complicada, porque la maestra con capa invisible está custodiando los uniformes. También la micu roja. Así que complicado, gente. Complicado. Creo que no se va a poder, eh. A ver, a ver. ¿Signos de interrogación? ¿Están por aquí? No están. ¿Mínimo me deja adelantar el tiempo o algo? No. A ver, ¿qué es esto? ¿Mensajes? Nada. Eh, esto. ¿Qué es esto? No sé. ¡Cámara! No me deja. No me deja. No me deja. Supongo que esto se irá actualizando con el tiempo. Como todo, ¿no? Pero me gusta. Es bonito, la verdad. Pero déjenme hacer algo. Met info. Ya explore la escuela. Ya cumplí con el objetivo de explorar la escuela. Quiero estudiar. Déjenme estudiar. No, es que ni compañeros ni maestra. Nadie es responsable. Soy la única responsable. Míralos, aquí están. Los tontos. Viendo sus casilleros. Pues lo voy a intentar. Vamos a eliminar a alguien y nos tenemos que deshacer de la evidencia. Por alguien que esté lejano, ¿sabes? Que nadie lo vea. Bien pensado, Woody. Tal vez la tipa que está detrás de la escuela a un lado o la verán. Esta tipa me refiero. ¿Lo intento? ¡Do it! El que no arriesga no gana, Friki. Lo voy a hacer, ¿eh? ¡Lo voy a hacer! ¡Muere! ¡Pa! ¡Aduken! ¡Hala! Nadie me vio, ¿eh? Nadie me vio. Ahora me voy por atrás y voy a cambiarme, ¿eh? ¿Fantasma? ¿Estás aquí? No. ¿Cómo tiro esto? Vale. Lo tiro. Lo tiro. Yo no fui. Yo no fui. Ahora tenemos que cambiarnos, gente. Tenemos que cambiarnos. ¡Eh! Me gusta lo de la cordura que esté así dibujado. Como en la película de Stitch. La segunda. Cuando miden su nivel de maldad. Me gusta. Me gusta. A ver. A ver. No existo. No existo. Según yo no estoy manchada de... De nada. Ah, ¿me puedo reír? ¿Cómo me río? Déjame reírme. ¡Ríete, niña loca! No se ríe. No se ríe esta loca. A ver. Hola. Vengo por un uniforme, ¿vale? Un uniforme. Eh, Chancloth. Chancloth. Cámbiate. Estoy dando click. Ayuda. ¿Quieres cambiar, niña? Chincloth. No me deja cambiarme. Eh, pues nada. Vamos a limpiar, ¿no? Mínimo el cuerpo. Me deja eso así. Toma la escoba. No es una escoba. Toma la mopa, el trapeador. ¿Tampoco me deja? Nah, qué estafa de Yandere. ¿Qué estafa de Yandere? ¡Fuimos tipados! Pues yo que sé. Tiro el cuerpo mínimo. Algo me dejará hacer el juego, ¿no? No. Espera, 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 espera. Listo. Con este ambiente. Con este ambiente. Toma el cuerpo, niña. Pero tómalo. ¡No! Estafa de Yandere. Regréseme mi dinero. Pero es que no has pagado nada. Lo sé. No, en realidad es un buen juego. Pero faltan actualizaciones. Eh, pues nada. ¿Qué me cuentan, amiguitas? ¿Todo bien? ¿Mi ropa rota? Es porque soy pobre. ¿Te estás burlando de eso? Oye, tranquilo, viejo. Pégale en la cara. Todos lo pagarán. Nadie se burla de mí. Y vive para contarlo. ¡Vuela! Me encanta eso, eh. Eso es lo mejor, yo creo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, niña? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que no escape, 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 que no escape. ¡Va! ¿Y ustedes? Nadie vio nada, ¿entendido? Casi me vuelvo loca completamente, eh. Una víctima más, yo creo. Una víctima más y me habré vuelto loca. Venga, 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 venga. A ver qué pasa cuando llegamos al 100. ¡Va! ¿Quién más, quién más? ¿La otra se fue? Que se vaya. Déjenla. Ya no le alcanzo, la verdad. Tú. Pa. Pa. Miku, ¿dónde crees que vas, eh? Pa. Voy a acabar con toda la escuela. Uy. No, yo no dije nada. Yo no fui. Llamaron a la policía, atención. Voy a llamar a la policía. Policía reportada. ¿Viene la policía? ¿Me puedo enfrentar a ellos? Ya hemos jugado versiones de Yandere para teléfonos en los que sí que me puedo enfrentar a la policía. Así que, ¿será esta una de ellas? No averiguaremos. ¿Ven a la policía? Yo no veo nada. Ya no veo absolutamente nada, gente. Una hora después. Eh, pues no viene nadie, eh. No, yo sigo con la masacre. Yo sigo con la masacre. ¡Porabay! ¡Venga! ¿Qué? ¿What? ¿Me reiniciaron? ¡Me reiniciaron! Estafa. Estafa. ¿Qué tal, gente? ¿Les gustó el video? Si fue así, no olviden dejar su like, suscribirse y seguir a Freaky en todas sus redes sociales. Ahora, les mandará unos cuantos saludos. Un saludito para Strawberry. ¿Qué tal? ¿Saluditos, Strawberry? Espero que te encuentres de lo mejor. Un saludito para Mikasa Ackerman. Saluditos, saluditos. La quinta fue la vencida. Nat. Un saludito muy grande para ti. Y ya lo sabes. Ya lo saben. Aquí, su canal FreakyMont. Su canal de confianza de Yandere Simulator. Saludos para Renata. ¿Qué tal? Un saludo muy grande para ti, Renata. Que estés muy bien. Saluditos para Twice. ¿Vale? Saludos, saludos para ti. Que te encuentres muy bien. Gracias por tu comentario. Eh, me encanta Twice. Churu, churu, churu. ¿Qué fue eso, Freaky? En fin. Un saludo para María Ángela. ¿Qué tal, María? Un saludito, un saludito para ti. Y finalmente, finalmente, chicos, chicas. Un saludo para... Espera, que tengo que escuchar el audio. Este me fue el nombre. Vale, lo tengo. Un saludito para Ibarazzi. Un saludito, un saludito muy especial para ti, Ibarazzi. Me alegra un montón una banda que disfrutes del contenido del canal. Esperemos este video no haya sido la excepción. Y pues nada. Que estés muy bien, Ibarazzi. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver los TQM. Gracias por ver el video.